Por algún tiempo, varias distribuidoras de discos dijeron no al trabajo de Metallica. ¿Qué es el disco? El disco instantáneo. A las dos semanas de haber salido a la venta ya llevaba 20.000 copias vendidas, hasta hoy el material ha vendido más de 3 millones solo en Estados Unidos. La primera idea para la portada fue la de una taza de baño rodeada de alambre de púas foto, Wikipedia, pero ¿por qué es un disco tan importante? Metallica no solo experimentó en el nuevas fórmulas rítmicas. Mezclando heavy metal con hardcore punky le dio frescura a los temas de las letras. Es así que la mano dejando caer el mazo al suelo ensangrentado, portada del disco, es ya un ícono del trejás metal, ese subgénero que se caracteriza por las variaciones musicales y el ritmo un poco más rápido. Un tránsito entre el hardcore y el SPE de metal. Gracias a este disco, bandas como Antrax, Slayer, Overkill y Testament, e incluso bandas que no pertenecen al género, se han inspirado en Kill Them All. Si no nos creen, Dens, mayor que, video vía YouTube. Podría interesarte, Bohemian Rhapsody lanza segundo trailer y CC News lo trae para ti, cultura colectiva.